No te giras, te pones ir, pero el divorcio por ser pecado, no te lo trae. ¡Órale, Botiega, pues qué te pasa! ¿Qué te voy a apagarle la televisión? Porque tu voz no me permitía escuchar los diálogos. ¡Ay, Dios! ¿Y yo qué culpa tengo de tener una voz tan hermosa? Sí, pero es que además de hermosa, tu voz es demasiado potente. ¡Ándale, tú es miserable reconocer! Si yo no sé qué está esperando este Raúl Velasco para contratarme para su programa. No, si donde deberías haber ido el otro día es al programa de Guillermo Ochoa. ¡Ándale, con ese también! Sí, porque ese día presenté un reportaje acerca de las ambulancias y sus sirenas. ¿Puedo saber qué estás pretendiendo querer tratar de decirme? Yo, nada.